Para hallar el mínimo común múltiplo, nos preguntamos, ¿alguno de estos números se podrá dividir de forma exacta entre 2? Los que terminen en cifra par, ¿verdad? O sea, solamente los demás no, y los que no se pueden dividir entre 2, bajan nomás. Y el que sí se puede se divide, 38 entre 2, sería 19. Ahora que haya ninguno termina en paro, si haya ninguno se puede entre 2, pero sí entre 3, ¿verdad? A ver, ¿cómo se sabe? Por ejemplo, para saber si esto se puede entre 3, sumamos las cifras. 5 más 7, 12, y como 12 sí se puede entre 3, este número también, así que entre 3. Los que no se puedan dividir entre 3, bajan nomás. Ahora, 57 entre 3 es 19. Ahora, acá ya ninguno se puede entre 3, pero 19 solo se puede dividir entre el mismo 19. 19 entre 19 es 1, acá también queda 1, y acá también. Cuando quedan puros 1, ahí termina. Y la respuesta sale de multiplicar lo que quedó por acá. 2 por 3 sería 6, y 6 por 19, 114. Respuesta. 2. 5. 6. 9. 10.